¿Por qué quieres quitarle? ¿Por qué tú quieres tumbarle? La frijanía al tambor, practicando redobles y quitando colores de su negru de sabor La, 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 que no le quites la esencia ni tampoco cadencia A los golpes del tambor ¿Qué fue el principio del sabor? Medios de comunicación Centro vital pa'l bailador ¿Qué fue el principio del sabor? Medios de comunicación Centro vital pa'l bailador Abre el ritmo de tumbadores con la sangre rumbera Convérzalo A los que se sienta golpea golpea la rumba buena Siente el pecho del tambor Libra, libra, onza, onza Y no me apures al quinto No me hables en regoza A los que se sienta golpea golpea la rumba buena Oye, tocalo bien y a su paso Para que el mundo te entienda Si hasta el santo lo respeta y lo usa como herramienta Vamos a ver Yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lleva el tambor porque al golpe Al bailador porque al golpe ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!